Queridos amigos, después de algunos meses de ausencia de los canales radiofódicos de la famosa radio tigre, valga la redundancia, volvemos a ustedes para llevarles una de las obras de Facundo en poesía, que data ya de algunos años, bastantes años, pero que siempre tienen vigencia y que llevan algún mensaje hacia los que sufren a consecuencia del amor. Bien, la escuela facundiana escogió a Radio Tigre para que fuera su portavoz, a través de este su servidor, el Tigre de Conicuá, quien va a tratar de reclamarles esta vez, Tsunamis de Facundo Valdés. Las olas de los recuerdos siempre traerán barquitos de papel y calzoncitos cortos, olor a frijol y tortillas y chirmol fresco y a chile chilpepe. Olor a gente que adoré, y en el burbullar del mar de mi sangre, aunque escasa, aún habrán tsunamis de algarabía, en el necio corazón que no se rinde, ni beberá la cicuta del olvido. Hoy sé que hay que enfrentar la realidad, yo que pasé toda mi vida huyendo de ella, escondido tras la bruma de alcohólicas quimeras. Lo sé, lo sé hoy, cuando mi covacha se desploma como una pared de adobe sobre un perro viejo. Por fortuna, el espíritu no tiene fecha de expiración, solo cambia de modelo otro cuerpo. Llegué a ser grande en inteligencia, dijo Facundo, según mi propio concepto, sin darme cuenta que el filósofo no es nada, y solo tendrá el crédito de haber puesto en palabras algunas verdades que nos fueron dadas y que son válidas solamente a través del tiempo. Usé mi belleza y perfume como una flor para atraer a las abejas sedientas de mi miel. Cuando ya no la tuve, me enseñaron el trasero y me olvidaron. Hoy mi raíz está podrida, me aproximo a la temida Shivalvá, y en el póker final del juego de la vida, que he jugado con la Quirina, me encuentro sin verdes en la caja. Mi alma no se agitará por esto, porque no cayó ante el oro envilecida, diciéndole al final, pago y va mi resto, al apostar los últimos ledes de mi vida. saldré de una vez por todas, mi ser astral se irá de su derruida casa, pero antes de irme voy a colgarle un rótulo, para los que no me creyeron que rezará, incrédulos, miedosos del saber, ¡Beware! Bueno, a veces Facundo, se sentía algo anonadado, por la sordera, no de, no escuchar poesías y música, sino la sordera que significa, no escuchar la voz, de la conciencia que nos llama a cada rato, porque podemos adquirir sabiduría, la sabiduría está proclamando en los campos y en todas partes de la vida, así es que perdonamos a Facundo su, su cólera de vez en cuando comprimida, porque tiene una razón, vivió entre dos mundos, el mundo carnal, y el mundo espiritual, ¿quién triunfará al fin? Bien, eso solo lo sabe, la conciencia universal, muchas gracias, y esperamos que nos sigan, brindando su sintonía, que aunque fuera uno solo, que nos viera y nos escuchara, nos sentiremos, bastante felices, que tengan un hermoso día, y que gocen los últimos meses, de este año, y que vivan, porque la única razón de la vida, es vivirla, y su meta, encontrar la felicidad, muchas gracias de nuevo.